En mi tema judicial con este señor, yo sé que él quiere lo mejor para sí mismo, para su familia, para su negocio y para el país. Por lo tanto, en el desear lo mejor, todos estamos en el negocio de desear lo mejor. Esperemos que esos dos deseos, dos caminos se unan en uno y nos estemos olvidando de esto muy pronto. Yo, de hecho, no formo parte de mi vida esto. Esto lo llevan los abogados y yo no me entero. Yo me entero de más cosas por la prensa que por el día a día. Yo lo único que hice fue decir que yo no quería ningún tipo de relación en ese momento con esa compañía, pero simplemente una decisión muy de negocios. Y yo no siento a nadie, simplemente la democracia, que tiene unos sistemas, unos sistemas judiciales, bajo el cual todos nos regimos, pues dice que hay que sentarse a declarar. No es sentarse en el banquillo, no es simplemente el proceso democrático, judicial, del cual tenemos todos siempre que estar muy contentos cuando eso funciona. Y yo no siento a nadie en el banquillo, simplemente el sistema democrático judicial que hace que yo tenga que declarar y cualquier otra persona involucrada con mi caso tenga que hacer lo mismo. Si eres cocinero, o eres camarero, o bartender, o presidente, da lo mismo. Si hay un caso, todo el mundo tiene que cumplir con la ley, con la democracia, con el sistema de producción.